Gracias Eloy, buenos días a todos. Y bueno, quiero contarte que estamos aquí porque Talempro arrancó de nuevo. Talempro 2024, estamos en una etapa sumamente importante de Talempro, que son las etapas de inscripciones. Y ese chico que esté entre quinto y sexto año de la escuela, que le guste interpretar canciones, componer temas musicales, bailar o hacer videos con su celular, esta es tu oportunidad. Tienes que entrar a www.talempropanamá.com, esa es la página oficial, ahí vas a buscar tu categoría favorita de estas cuatro que te acabo de mencionar, llenas tu formulario, vas a mandarnos tu audición grabada con tu celular, tu talento y ya estás participando. Las inscripciones son hasta el 15 de junio. Y acuérdate que con Talempro tú vas a crecer porque vas a poder transformarte de adentro hacia afuera. Talempro es una plataforma única que no solamente te va a ayudar a mostrar tu talento, porque es algo que se ve en cadena nacional, sino que al mismo tiempo vas a poder ayudar a tu provincia, a tu comunidad, a tu país, a través del propósito, siendo un agente de cambio y con tu talento vas a poder apostar a tu educación universitaria. Así que no esperes más, www.talempropanamá.com, es la página oficial. Acuérdate que Talempro es talento con propósito y en el mundo Talempro de nada sirve ser un gran artista profesional si no somos grandes seres humanos. Eloy, para terminar, quiero que por favor me complastas con una de esas llamadas especiales mías por allá de hace muchísimos años atrás. Los quiero mucho, un beso. Gracias. 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 Gracias.